Música Maestra Aurelio, buenas tardes. Maestra Gloria, buenas tardes. Aquí con los demás maestros, conversando, haciendo un poquito de tertulia antes que empecemos la transmisión. Y ya veo que Giovanni está con el gorro. Sí, dice que trae... Justo que yo también le pregunté y dice que trabaja en instrumentación médica. Listo. Así que me estaba contando que vio tus videos y eso le ha picado al bichito para conocer más sobre la hipnosis y que está haciendo incluso hipnosis. Pero quiere ya formalizarse, mejor dicho, ¿no? Yo mediante ese tiempo. A ver, todavía faltan cinco minutos, maestro. Ah, listo, maestra. Así que hay que, este... Buenos días, maestro Aurelio. Buenas tardes. Aprovechense, aprovechense de... Buenas tardes. Aprovechense de preguntarle, conversarle antes que empecemos. Todavía no estamos grabando. Para mí es un honor saludar al doctor Aurelio. En los pocos o muchos videos que he visto que han sido probablemente más de 50, 60, desde septiembre. Cada vez que tengo un tiempito, me veo uno de los videos. Me he vuelto uno de los fieles seguidores de su trabajo, doctor. Y muy pronto voy a pedir una cita cuadrando mis horarios de trabajo para hacer mi hipnosis con usted. Y en septiembre voy a tratar de ir a Medellín para su curso. Creo que es en septiembre. Tengo que mirar bien. Ah, muy bien. O si no, ahora te damos los datos. Claro que sí, doctor. Sí, creo que a principios de septiembre ahí en Colombia, ¿no? Y Dios mediante, y si es que se inscriben, vamos a hacer acá a fines de Perú. No, Dios mediante, no, porque él está muy ocupado ahora con el coronavirus 38. Con un terremoto, yo no sé dónde, porque no puse cuidado, con una posible guerra en Ucrania. No, ya está la guerra, ya. No, él está muy ocupado ahora. Oh, y Chanflex. Entonces vamos a buscar a quién al diablo, será. Pero a alguien interceda, de todas maneras. Toda nuestra energía, ¿no? Para que podamos... A ver, bueno, faltan cuatro minutos todavía. Buenas tardes a todos. Rosita, ¿cómo estás? Hola, Rosa. Hola. Pepe Vergara, buenas tardes. Me gusta contar con usted, maestro Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. No, usted a la orilla del mar, con las palmeras. Cartagena. ¿En tu tierra? Sí. Ah, ¿te pones eso para ubicarte en... para hacerte la idea o es de verdad? ¿O estás de verdad? Pues, no sé, míralas solas a ver. Mira, Cartagena de las Indias. Porque están tan pesados. Y de indios también. Sí. Con la tecnología no se sabe nada. Y no se puede creer. Y como tú no tienes cabello, no se puede decir si viene el aire y que te mueve el cabello. Entonces, para saber si es que está de verdad ahí, ¿no? ¿Qué pasa ya? Ni tampoco está el caballo en vez del cabello, porque si está el caballo le miramos la crin, pero tampoco. Claro, pero se ve bonito, está hermoso el paisaje, parece verdadero. En el caso de que no sea verdadero, está perfectamente hecho. No, y es que para los que no saben, Pepe es marino también. Es oficial de la Armada colombiana. O sea que los mares para él son parte de su vida. O sea, la ingeniería lo ha hecho en la marina. Sí y no, parte. Un momento, vamos enterándonos de ciertas cositas. Estoy entrando para empezar a acabar. Por favor, les voy a pedir que levante la manito, así como hace siempre la manito, y para ir entrando de acuerdo a cómo levanta la manito. ¿Ok? Para que haya un orden, porque si no, no atropellamos al final no. Ahí está también creo en YouTube, ¿no? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hasta ahora sí te escuchamos bien. Buenas tardes, mucho gusto, señor Aurelio. Llevo muchos años verlo, y es la primera vez que yo he podido conectarme. Siempre se me ha hecho muy difícil. Yo sí me he dado cuenta que será con Jessica, que no se conecta. Ya había preguntado varias veces a Gloria, oye, ¿tú sabes algo de Jessica? No, no he podido saber. No. De verdad, mucho gusto, un placer conocerlo. Todo es que se comunican conmigo a mi WhatsApp, yo los guardo, y, o sea, pues, todas las invitaciones se las comparto. ¿Puede, Jessica, compartir de dónde eres y dónde estás? Yo estoy en Estados Unidos, Florida, Pompano Beach. Muy bonito por allá. ¿Y eres de dónde? De Pompano Beach, estoy en Florida. Ah, no, pero ¿naciste ahí? No, yo nací en Perú. ¡Ay, mi paisana! ¿Sí? ¿Usted, señora? Sí, yo soy peruana, mazamorrera. Así es. ¿Usted, con quién, con usted que yo he estado texteando? ¿Será? ¿Usted es la señora Gloria... No, yo estaba texteando con una señora que se llama Eugenia Restrepo. Ah, no, es mi secretaria en Colombia. Claro. Ah, ok. Señor, ¿y usted en dónde se encuentra? En Medellín, Colombia, porque hay Medellín, España y México. ¿Oh, sí? Usted no tiene ni idea, yo desde que vivía en Miami, hace 12, 15 años, por ahí, yo siempre lo miraba. Jessica, un minuto, por favor, vamos a empezar, ¿sí? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Gloria Cocío. Estamos iniciando una taza de café con Aurelio Mejía. Hoy es domingo 27 de febrero del 2022, exactamente las 15 horas. Nuestro tema de hoy día es experiencias, anécdotas que hayan tenido sobrenatural, ¿no? O paranormal, como le quieran llamar. Pero intentamos comentar todo esto y a la vez, bueno, todas nuestras energías para que haya paz en el mundo, ¿no? A raíz de todos estos conflictos que están habiendo, unámonos todos para que Dios mediante, o quien sea mediante, porque ahorita Aurelio me va a decir que Dios está muy ocupado en tantas cosas. Pero que esperemos que, pues, alguien toque la cabeza de estos mandatarios, dejen sus cejos de por medio y haya paz nuevamente. Ok, maestro Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Baja un poquito tu cámara para verte más a ti, menos pared. Bueno, he sabido de muchos que el hombre cuando no puede explicar lo desconocido, suele llamarlo sobrenatural o paranormal. Sobrenatural no hay que explicarlo, que está por encima de lo natural, cosa que no comparto porque para mí todos los fenómenos de la naturaleza son naturales. Lo mismo paranormal, que está más allá de lo normal. El día de la palabra parapsicólogo, que está más allá de los psicólogos. Pues bien, hoy vamos a compartir experiencias que de momento no es fácil explicar o que no se sabe cuál sería la explicación. Mientras cada uno va acordándose de experiencias que ha tenido, yo cuento así rápidamente algunas personales. Una que ya he repetido en otros foros, pero como aquí me supongo a gente nueva. Hace por ahí 15 o más años, cerca de 20. Estaba yo con mi hijo en la casa, Alejandro, y al mirar por la ventana, vimos un ovni. Rápido tomé los binoculares y Alejandro empezó a mirar. Digo, no, es que no hay uno, hay dos. Me los pasó y efectivamente yo vi los dos. El uno acercándose al otro. Eso hace como 18 años. Pues el 5 de noviembre pasado estaba yo aquí en la unidad donde vivo acompañando a mi nieto en la piscina. Estaba mi hijo leyendo un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, tema que le apasiona. Estaba yo dialogando con mi nuera, la mamá y mi nieto acerca de unas tortas o pasteles que yo, como aficionado a la culinaria, estaba haciendo. Y así de la nada me salió preguntarle a Alejandro que lo distraje del libro. Oye, Alejo, ¿te acuerdas hace algunos años cuando vimos un ovni? Y me dice, sí, ahí están. Miró hacia arriba y no había uno. Alcanzamos a contar 13. ¡Qué curioso! En ese momento no estaba ese tema en el tapete. ¿De dónde saqué yo eso? ¿Y por qué mi hijo mira hacia arriba y dice, sí, es que ahí están? Primera cosa que no entiendo. Segunda, en una tienda que yo tuve de computadores aquí en Medellín en el centro de la tecnología conocido como Monterrey tienda que yo había vendido hacía poco a alguien de Bogotá y él se había quedado hasta con los empleados, con los técnicos. Pero yo seguí yendo allí con toda la confianza porque esta persona que compró siguió en Bogotá. Mis técnicos, mis vendedores eran mi personal de confianza. o sea que yo seguí yendo allá como si estuviera yendo a mi almacén aunque ya no lo era. Y yo diría que me querían y me quieren. Y un día alguien subió a lo que llamamos aquí el mezanine o un segundo nivel donde la mercancía se tiene como una pequeña bodega para ir reemplazando lo que se vende en el primer nivel, en las vitrinas, en el mostrador. Y la escalera para subir a ese segundo nivel es metálica y en forma de caracol y está cerca de la pared. Allí en la pared había una pequeña repisa en la cual Astrid Valderrama, una de las vendedoras, colocaba una pequeña vela que aquí en Medellín se le llama veladora, pequeñita. Y Astrid había pegado en la pared pero no a la vista del público, detrás de la escalera dos láminas, una de Jesús y otra de María de papel. ¡Eh, Astrid! Se mojó la lámina. Alguien que subió. la secaron, la secaron, Astrid con algodón, siguieron trabajando cuando otra persona, Astrid, otra vez está mojada. Y ya observan y es que de los ojos y es que de los ojos de las láminas salen lágrimas. Eso fue grabado con mi cámara, lo que yo compartí después en internet alrededor de cinco años después. porque en ese momento los que fuimos testigos, yo pienso que más de veinte personas, nos pusimos de acuerdo. Yo les sugerí que no dijéramos nada porque Colombia había acabado de pasar por un fenómeno que llamamos Piendamó, donde una niña campesina dijo que había visto a la Virgen y durante varios años se vendió allí agua de Piendamó, la vela de Piendamó, la lámina de Piendamó, la correría Piendamó, el viaje turístico a Piendamó. Se volvió un lugar de correría, como decir el camino de Santiago en España, pero en proporciones menores. Entonces, no vamos a decir nada. Tanto que ni mis vecinos del Centro Comercial Monterrey se enteraron porque si hubiéramos dicho, pienso yo, los corredores se hubieran llenado de velones, de veladoras, de velas, estarían vendiendo agua del grifo como agua bendita de Monterrey. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo se materializó durante tres días que se repitió el fenómeno? No solamente en nuestro almacén de Monterrey de computadores, sino en una habitación del Hospital San Vicente de Paul, a donde Astrid y su esposo Alejandro llevaron las dos láminas en un folder a donde una joven que tenía cáncer. No supimos si la joven sanó o no sanó. El hecho es que allí en la habitación, al extraer las láminas del folder, también lloraron. Y en la casa de Natalia, otra de las vendedoras, la mamá y la abuela querían conocer dichas láminas. al terminar jornada laboral, todo mi personal se fue a hacer visita con Natalia a su casa. Y estando allá mostrando las láminas, la abuela pegue el grito en su habitación. Aquí también, aquí también, un cuadro de lo que llamamos en la religión cristiana el corazón de Jesús, enmarcado y con vidrio, también comenzó a llorar por dentro y por fuera del vidrio. Yo palpé ese líquido. No era agua normal. Era como una lágrima porque las lágrimas tienen aceite. Esto parecía lágrima. Pero no tuve la precaución de con una jeringa recoger eso para después hacerlo analizar. porque ya llevábamos tres días con el fenómeno. Error que cometí. Eso se recogió en algodones y los algodones quedó Astrid con ellos que era la dueña de las láminas y Astrid en la actualidad vive en Miami. Conclusión que ya no volvió a saber nada de ella. Y ella se llevó las láminas. Pero estas lágrimas que corrieron por ese papel no dejaron lo que llaman marca de agua. Usted derrama una gota de agua por una lámina que tenga impresa y deja huella que llaman marca de agua. Estas no. Coincidencias. Estoy narrando primero experiencias personales. Viaja a Vancouver, Canadá un amigo nuestro que fabricaba antenas parabólicas aquí en Medellín. En la época en que Medellín no había televisión en color. La única forma de verlo era con unos platos gigantes que fabricaban aquí en Medellín Héctor Posada Ochoa que tenía una empresa llamada Sibelco creada por él y otro amigo que llamaba Terrígeno Mario Yepes. Eran ambos amigos míos. Y resulta que esos platos parabólicos para poder recibir la señal del satélite necesitan comprar algo que llama amplificador LNA amplificador de bajo ruido y lo producían en Vancouver. Ambos viajaban a Vancouver a comprarlos. Y un día Héctor Posada me trae una tarjeta del jefe de inmigración de Colombia británica con sede en Vancouver y me dice Aurelio Mark Cogan te quiere conocer le hablamos de ti y él te quiere conocer que cuando hayas a Vancouver lo visites imagínese me trae la tarjeta del jefe de inmigración Mark Cogan yo nunca había ido a Vancouver no había estado en Canadá y le dije a mi hermano yo tenía dinero en ese momento vámonos de paseo a Vancouver a conocer a ver cómo es eso fuimos y nos recibió muy bien Mark Cogan habla como 10 idiomas incluyendo japonés y nos recibió como si no hubiera conocido desde antes hagan su solicitud de visa a Canadá si se quieren venir aquí a trabajar si se quieren venir aquí a vivir hagan la solicitud de visa ahí en el consulado en Bogotá muy bonito Vancouver nos vinimos yo hablaba con mi hermano porque nos fuimos de paseo con los hijos será que si nos vamos esa ciudad está muy bonita y nos pintan todo como tan fácil presentamos la solicitud a Bogotá y nos olvidamos de eso cuando a los días nos llega un sobre a mi hermano y a mí ha sido autorizada su ¿cómo se diría? su visa a Canadá pero para ir a vivir allá a trabajar su visa de inmigrante ha sido autorizada cuidado la niegan sabiendo que la autoriza el marco o cogan la iban a negar entonces ya llega el parangón bueno ¿qué hacemos? la visa da cierto límite de tiempo para viajar si no se viaja se pierde nosotros no conocíamos a nadie más en Canadá a nadie a Mark Cogan que la ama acaba de conocer bueno cerramos los ojos mi hermano y yo nos vamos y como la visa fue para todos nos íbamos 12 personas mi papá mi mamá mis sobrinos todos pero no conocemos a nadie ojo que aquí viene ya lo interesante le pregunto a una prima oye Luz Helena no conoces a nadie en Canadá yo no conozco a nadie pero yo tengo una amiga que ha oído decir que tiene un hermano en Canadá pues averígualo porque vamos para Canadá a vivir y no conocemos a nadie y nos da el dato el teléfono que se lo consiguió con la amiga llegamos a Vancouver y lo primero que hago es llamar a ese fulano don fulano soy Aurelio Mejía vengo de Medellín soy amigo de su hermana hay que perdóname afortunadamente soy ateo eso era mentiras ah no son bienvenidos aquí pero resulta que yo estoy en Calgary yo no estoy en Vancouver pero se acaba de ir a Vancouver a vivir a trabajar un amigo mío aquí de Calgary estos son sus datos llámelo de parte mía pero no le diga mi nombre porque él me conoce más por el apodo papas dígale que usted es amigo de papas y lo llamo Eric Morgan chileno ojo que están empezando ya las coincidencias chileno Eric Morgan lo llamo don Eric soy amigo de papas yo voy a vivir a Vancouver acabo de llegar no conozco a nadie ah no si son amigos de papas son amigos míos ¿cuántos son ustedes? los invito a comer don Eric en este momento somos once mi hermano todavía no ha venido él se quedó en Colombia mientras organizaba cosas están invitados los once a mi casa tome la dirección West Vancouver dirección tal nos vamos para allá nos recibe de maravillas a todos nos tenías en especial preparada y ya en la cena rompiendo el hielo conversando le dice le digo Eric ¿cómo conoce usted a papas? ah no muy sencillo a mí me gusta el camping acampar y yo estaba acampando un día en Coveñas y la carpa mía quedaba al lado de la de papas y nos hicimos amigos ahí de carpa carpa y resulta que nos volvimos a encontrar en Calgary porque Eric es ingeniero y se fue a trabajar a Calgary cuestiones de petróleos que coincidencia se reencuentra en Calgary el uno chileno y el otro colombiano de Medellín pero se encontraron en Coveñas una población costeña pero ojo que apenas está empezando la coincidencia siendo el mundo tan grande cuántos habitantes tiene Moscú cuántos tiene esta provincia con la que ahora está en guerra cuántos habitantes tiene Chile cuántos habitantes Medellín cuántos habitantes Vancouver vayan haciendo cuentas ajá entonces ustedes se conocieron allá sí pero me dice Eric pero una cosa yo también viví en Medellín su tierra ah usted viví en Medellín y cuénteme una cosa Eric usted qué hacía en Medellín no yo tenía una fábrica de empaque al vacío skin packing yo empacaba productos en esa burbuja plástica que se hace por succión y le digo Eric y por casualidad en tu fábrica no tenías unas máquinas peruanas sí y usted ¿por qué lo sabe? porque yo te fui a espiar yo era tu competencia y yo fui a espiarte y llevé un mecánico para que viera cómo eran tus máquinas y me hiciera a mí una parecida a la tuya y me la hizo ah sí pues resulta que yo también lo fui a espiar a usted yo también conocí su máquina qué coincidencia y ahora estábamos cenando todos juntos allí compartiendo pregunto en la lógica eso sí está que ocurra teniendo tantos habitantes el planeta o sea hay como algo que une todos estos misterios del planeta ahora sí alguien que diga alguna cosa ahí está Ramiro alzando la mano ok no Gerlín está desde el comienzo pon tu cámara Gerlín para que puedas compartir esto de los encuentros creo que es en general ¿no? porque nosotros también encontramos a los a las parejas a nuestros compromisos a los amigos porque se supone de que hay una energía poderosa que nos mueve como que te desea a nosotros ¿no? digo es mi opinión Gerlín buenas tardes preséntate por favor buenas tardes mi nombre es Gerlín Long de la bella isla de Urba ¿cómo está doctora? ¿cómo está don Aurelio? soy colombiana contigo soy colombiana muy bien tenía alguna experiencia para contar de Santa Marta de Santa Marta bueno de Santa Marta usted no sabe que yo estoy en Santa Marta usted no sabe que yo estoy en el gimnasio de Santa Marta y en el colegio San Luis Beltrán junto a la Quinta de San Pedro Alejandrino en la avenida Bolívar hablando de la coincidencia ¿y comía tamadindos ahí afuera de la Quinta de San Pedro Alejandrino? todavía existen eso no es es un monumento de Santa Marta ya usted sabe que esos son árboles yo no sé yo creo que todavía no había nacido y todavía siguen ahí si veas qué coincidencias pero yo salí de allá desde niña estoy aquí en la bella isla de Urba de los nueve años muy bien Yarlene ¿y tienes alguna anécdota paranormal? bueno yo tengo varios pero voy a decirle el que tuve hace como dos meses hace poquito tuve algo he venido para ti pero no sé como algo que dentro de mí yo digo que no sé de dónde saqué esa palabra y que guías tengo unos guías y me ha pasado de que yo me no te van a decir que estoy loca pero que yo tengo comunicación con un animal no sé si don Aurelio le ha visto que en la costa se usa mucho lo que son las palomitas que tienen huevos codornices si es en todas partes hay huevos de codornices yo es personalmente con ello desde muy niña pero pensé que eso era de niñez que eso era producto de mi imaginación pero ahorita ya otra vez volví a retomar y tengo como esa comunicación con ese pájaro que me habla y yo le entiendo y no es que me habla de lenguaje sino es como telepáticamente pero usted se preocupa por eso usted no sabe que los cristianos también se comunican con una paloma el Espíritu Santo claro pero yo pensé que es una locura mía y hace poco yo le pregunté a mis guías y le dije si esto es una mentira es una locura porque yo no lo puedo hablar con nadie y me van a decir que estoy loca de eso pero ahí estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver más como con tu psiquis yo le pregunté y le dije guía si es verdad que existen que si son verdad que ustedes están aquí conmigo yo no sé porque siento que tengo alguien tengo alguien que me dicta que me habla que me dice las cosas y he puesto mucho sentido y eso me ha ayudado mucho en mi vida entonces te despido porque el tiempo está muy cortico hay mucho que contar y es apenas una hora entonces mientras se animan Ramiro a la mano Gerlina entonces tú compartir es justamente lo paranormal es que se comunica te puedes comunicar con un ave ese es tu compartir si mi compartir ok al final le vamos a pedir la opinión del maestro porque nosotros podemos creer que en Dios no la mayoría de los cristianos se comunican también con una paloma y el Espíritu Santo gracias Gerlina doctor Ramírez maestro buenas tardes buenas noches a todos maestro Aurelio a todos buenas noches bueno yo quería decirte pues con referencia a lo que el maestro hablaba pues la casualidad no existe existe la sincronicidad la sincronicidad es un fenómeno desde la cuántica que estudiamos muchísimo y que son energías que llegan a unos estados de sincronía y se dan cierto tipo de circunstancias de procesos de fenómenos que claro los que no estamos acostumbrados o no estamos despiertos nos quedamos perplejos ante este tipo de fenómeno pero realmente es más habitual de lo que de lo que nosotros reconocemos ¿no? todos vivimos sincronicidad en todos los aspectos no solo en la parte paranormal o en las quedadas con alguien sino en el conocer en el amor en el trabajo en muchas cosas la sincronicidad hace parte de la vida cotidiana lo que pasa es que debemos tener mucha capacidad para entenderla interpretarla y sobre todo vivirla y disfrutarla ¿no? disfrutar la sincronicidad nos hace sentir que comenzamos a despertar en una dimensión en una frecuencia distinta en una frecuencia donde todas las cosas se dan o se pueden dar si nosotros lo deseamos entonces todo lo paranormal pues es paranormal en el sentido de que no está avalado por la ciencia por supuesto o la ciencia no lo puede comprobar el método científico pero paranormal también vivimos todos experiencias de todo tipo hasta mirando el reloj ¿no? vemos situaciones paranormales en la hora podemos ver cuestiones en las que nos llegan cierto tipo de mensajes que si los conociéramos los podemos descifrar entender y sobre todo aprovechar este tipo de información entonces hay muchas cosas que dependen la frecuencia que tú estés y puedes entender ver y desarrollar entonces lo que decía la compañera que hablaba anteriormente ¿no? puede ser de la psiqui pero si tú despiertas si tú estás atenta lo trabajas lo conoces y además lo haces tuyo finalmente te darás cuenta que es una información que te da el universo o como tú lo quieras llamar entonces lo paranormal simplemente es porque la ciencia o el método científico no lo puede avalar porque no se pueden hacer ningún tipo de pruebas de algo que ya ha pasado y hacer que vuelva a pasar porque el método científico se basa en que tú lo tienes que comprobar y volver a repetir y volver a hacer un cuadro estadístico entonces lo paranormal existe y en nuestra cotidianidad perdón la sincronicidad es el fenómeno paranormal más inmediato que nosotros tenemos pero es una cuestión muy mucho de la física y de la ciencia y del ser energía que somos ok gracias maestro claro la causalidad que le decimos ojalá que nos alcance el tiempo Gerline porque me muero de curiosidad para saber cuál es el tema de conversación del pajarito Patagonia abre tu micrófono te presento por favor hola cómo estás mi nombre es Johan González como siempre me presento como Patagonia estoy aquí en la Patagonia Argentina soy venezolano primero que todo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir en la pequeña introducción sobre la paz en el mundo espero que esté así otra cosa que siempre le he admirado al doctor Aurelio es que lo afín atrae lo afín cosas paranormales como el tema de hoy bueno tengo como hice varias anécdotas como dice el doctor Aurelio estamos corto de tiempo pero le voy a decir algo en breve hace muchos años era menor de edad estaba en Venezuela y por casualidad de la vida me mudó de mi parte natal Valencia que es el centro de Venezuela a un pueblito que se llama Tinaquillo San Carlos acabo de acoger y bueno me puse a estudiar y conocí una persona joven estoy hablando de no sé 17 18 años ya tengo hoy 43 pero me quedó marcado algo muy especial porque cuando empiezo a conocer a esta persona me voy a visitar a su familia y en su familia había una muñeca al estilo gitana ¿ves? y de la casualidad que había ido varias veces pero no la había tomado en cuenta la muñeca conozco a la abuela de esta persona que en ese momento era como mi novia era mi novia en ese momento y bueno veo la muñeca y le hago el comentario de que en la casa de mi abuela en otra zona estoy hablando a 12 horas de distancia hay una muñeca igual pero con diferente vestido entonces bueno empezamos a interactuar conozco a la señora en ese momento nos tomamos unos tragos y me dice ¿de dónde es esa de dónde es tu familia? yo le digo del oriente del país y empezamos a hablar y hablar y da la casualidad que la abuela de esa chica tuvo amores con mi tío por parte de madre y ella le dio esa muñeca como regalo a mi abuela porque mi tío no tenía en ese momento como darle un regalo al día de las madres y bueno tenía dos muñecas una se quedó con ella y una se quedó hoy en día está en la casa de mi madre en el oriente entonces algo totalmente bueno él no sabía se habló con mi tío y le dije mira me pasó esto esto y cuando le dije a la abuela de esta chica le digo mira mi tío se llama fulano de tal y se quedó totalmente en blanco me dijo tú eres hijo tú eres sobrino de Alberto se llama mi tío y se quedó totalmente en blanco me dice guau cómo es posible que no nos conocemos no sabemos nada pasaron X cantidad de años que venga una persona que ya yo había olvidado y me venga y me toque este punto porque creo que según ella me dice que ella pensaba que en Venezuela no habían dos muñecas iguales sino esas dos una con vestido rojo y una con vestido azul es algo muy personal es algo que bueno marcó esa entonces esta es una de las amigas como dice creo que paranormal o como dijo el compañero son cosas ciclos que hay que cerrar y quién sabe quién no tiene que cerrar pero no te casaste con ella sí ¿cómo? no te casaste con ella no pero la cuestión son ciclos porque por ahí pudieran haber sido parientes sí que hacíamos sí son ciclos y cómo haces tú bueno te conozco no te conozco así es se supone que todos somos de Adán y Eva ¿no? así que igual todos somos parientes todos somos hermanos de camino ok gracias Patagonia gracias Giovanni por favor abre tu micrófono y preséntate hola ¿cómo están? mi nombre es Giovanni Pérez vivo en Boston, Massachusetts aquí están las puertas abiertas cuando quieran venir bienvenidos está haciendo un poquito de frío pues yo tengo dos pequeñas historias una es con respecto al 11 de septiembre la voy a hacer bien cortita yo supuestamente tenía que irme en el vuelo de United para Los Ángeles en ese día porque el día del cumpleaños de mi mamá viajaba con mi hija no me dejaron montar al avión corrí yo trabajaba aparte de eso trabajaba en una aerolínea que se llamaba Delta y directamente para el aeropuerto corrí American el segundo vuelo que también se estrelló en las torres llegué al Cosme y Giovanni no es que no podemos por alguna razón me quedé dormido primera vez que me quedé dormido y no me dejaron en ninguno de los dos vuelos me dejaron montar cuando me logré montar en el de Delta para Atlanta para esto y viajar a Los Ángeles me dejaron en mitad del camino la historia corta me hicieron bajar del avión nos hicieron bajar a todos todo el mundo pensaba que yo estaba muerto y yo ¿qué pasó? que ahí fue donde me di cuenta que los dos aviones que me traté de montar los dos estrellaron y la segunda historia hace como 5 años me fui a vivir a Salgar a Antioquia me vine me fui de Atlanta estaba viviendo en Atlanta estaba muy frustrado me fui a Salgar a Antioquia que mi mujer tiene una finquita allá allá en una semana no sé por qué motivo qué razón en esa finca que es la última de arriba de Salgar ya pegado al Chocó me estrellaron todos los vidrios me quebraron todas las tejas de la casita donde vivía salgo yo supuestamente con la escopeta a ver quién era el ladrón por dónde me estaba metiendo no me quebraron ni una teja ni ningún vidrio al otro día me agarraron del cuello y casi me ahorca a la semana indirectamente me hicieron la misma y yo eso era lo que me faltaba ¿quién me lo está haciendo? no sé me invoqué como se dice al Salmo 92 el caso como seis meses en menos de seis meses salí de allá y no me fui por miedo me fui porque tuve que regresar yo a la misma a pagar la universidad pero eso hace cinco años en el 2015 eso me pasó alrededor de a mitad a mitad o finales del 2016 pero fue y supuestamente fue ¿qué brujería? ¿cómo lo explico? no sé eso ya se lo dejo al doctor Aurelio pues te voy a completar algo que me pasó con las torres gemelas había acabado de suceder lo de las torres gemelas y yo fui a comprar unas gafas de seguridad para mi hijo Alejandro médico a un almacén que queda por el zoológico Santa Fe aquí en Medellín en una esquina donde venden implementos de seguridad de todo tipo para incendios extinguidores y demás mientras la persona que me va a atender está atendiendo a otro yo observo que detrás del escritorio de esa persona hay un cuadro grande en la pared muy grande una pintura y la pintura son las dos torres gemelas incendiadas y unos helicópteros dando vueltas por donde esté el incendio incendiadas de la mitad para arriba las dos torres gemelas y a mí que me gusta poner conversación a veces porque yo soy una persona muy callada muy tímida me da por conversarle a esta persona que está atendiendo y le digo oye el jefe tuyo si escogió un tema pero bien de actualidad bien propicio para ilustrar esto de implementos de seguridad mandar pintar ese cuadro verdad señor si le digo algo ese cuadro no fue pintado ahora ese cuadro fue pintado mucho antes de lo de las torres gemelas que mi jefe para decorar aquí el almacén le pidió a un pintor que se imaginara algo que tuviera que ver con todo esto y ese pintor se imaginó las torres gemelas que usted está viendo ahí o sea muy curioso pero ya para terminar esa intervención mía relacionada el Titanic es un barco muy grande que se hundió al chocar con un témpano de hielo pero resulta que 14 años antes el novelista norteamericano Morgan Robertson Robertson significa el hijo de Robert Morgan Robertson escribió una novela cuyo título en español es Futilidad y en inglés el naufragio del titán que curioso y 14 años después se cumple exactamente lo de esa novela en un barco llamado no el titán el Titanic tal como este novelista lo describió por si lo quieren buscar en internet que es muy interesante busquen Morgan Robertson como decir Roberto son Titanic pero es uno dice eso es normal o son fenómenos que no entendemos así parece maestro si yo también he visto películas que han hecho cosas similares a lo del COVID entonces y años después teníamos esta cosa del COVID Araceli gracias Giovanni Araceli abre por favor tu cámara Araceli que tal como estas buenas tardes abre el micrófono también por favor ok ok listo ahora si adelante de donde nos contactas de Costa Rica pero no mire mis audífonos verdad porque es un conejito a un regalo que me hicieron yo soy un fan admirador de todos sus videos por YouTube y tengo la intención de poder tener una sesión con él bueno mi caso de paranormal te voy a contar que teniendo yo 6 años tengo 53 pero teniendo 6 años mi mamá me mandó a hacer un mandado donde mi abuela a buscar algo yo pasé todo el camino que era más o menos un kilómetro todo estaba bien recogí lo que iba a llevarle a mi mamá y me devolví pero a mitad del camino había una cerca de alambre y había un poste entiendes que es un poste un palo que sembraron ahí para sostener la cerca ok cuando yo iba de regreso había recostada a ese palo una señora se veía de una edad bastante grande vestirla de café con un pelo largo y cada vez que yo quería acercarme ella me hacía con su mano entonces yo me devolvía en eso estuve como desde las 10 de la mañana a las 2 3 de la tarde que regresé donde mi abuela llorando y le conté la historia a mi abuela entonces mi abuela me fue a dejar a la casa pero mi abuela no la pudo ver esa señora la vi a solo yo y yo no quería pasar bueno ahorita hasta que se me rica la piel cada vez que me acuerdo de eso yo 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 no podía pasar por ahí porque yo le tenía pánico a la señora que no sé quién era y decía mi abuela bajar debajo de la cerca y dar una enorme vuelta por el potrero y cuando yo llegué mi mamá me iba a sonar pero mi abuela no la dejó eso para mí ha sido un misterio y otra cosa en el lugar donde vivíamos era solo tierra negra ahí no había tierra colorada y después de eso se hizo un cerrito así pequeño como de unos cuantos centímetros de tierra colorada cosa que yo vi a tronara y ahí es un lugar muy ventoso y eso nunca nunca se deshacía estaba el cerrito completo ahí y yo no volví a pasar ahí sola porque me daba miedo eso es algo paranormal lo cual yo quisiera saber que pudo haber sido eso pero cuando tenga la sesión con don Aurelio se lo preguntaré a él personalmente tal vez él ahora me puede explicar algo de eso no, ahora no porque estamos en muchos de los temas que tratar pero don Aurelio más bien hablamos después porque son muchos los temas y el tiempo es muy corto y como dijo el doctor Montaño bueno son cosas que no se pueden explicar definitivamente algún mensaje vendrá en su sesión tal vez le va a salir el doctor Wilmer Hoyos adelante gracias Gloria y buenas tardes para ti que gusto gracias bueno mi experiencia es prácticamente es la razón por la que estoy acá y pues ya con Aurelio la hemos compartido y coincido mucho con lo que dijo Ramiro ahorita y con parte de lo que dijiste tú que es todo el tema de el tema energético y de alguna manera pues estamos como conectados a ese a ese mundo de energía o a ese algo que nos une y que nos comunica y era digamos que en algún momento cuando quise empezar a abordar todo este tema de la hipnosis buscando precisamente a Aurelio después de 25 años de haber trabajado con él pues buscaba como el acercamiento con él para aprender de la hipnosis eso fue el año pasado y por temas de relaciones con unos compañeros que terminamos ahí con la parte del trabajo pues me compartieron el libro de Aurelio y pues me puse a leerlo porque Aurelio ya se había vuelto inalcanzable y súper famoso con sus terapias entonces este personaje pensaba que ya volver a contactar a don Aurelio pues iba a ser casi que imposible entonces dentro de esa sintonía con la lectura de la hipnosis el libro de don Aurelio al segundo día de estarlo leyendo en un centro comercial pues me puse a meditar sobre un punto que tenía ahí en observación don Aurelio y a sorpresa cuando me pongo a mirar hacia un lado y va pasando don Aurelio al frente mío y ahí fue donde lo llamé y bueno le mostré incluso a don Aurelio que estaba leyendo su libro y precisamente lo que acabaste de mencionar Gloria me decía don Aurelio que no eran casualidades sino causalidades de la vida después de más de 20 años vernos en el preciso momento en que estaba leyendo mi libro en el café del centro comercial Viva Juan Valdez sí señora ahí fue y aquí estamos a ese juego energético a ese punto común de energía que nos une pues por acá estamos compartiendo con estos bellos conocimientos de toda esta gente bueno escuchemos a Mayra que tenemos más temas para tratar gracias doctor gracias Mayra por favor abre tu micrófono buenas tardes preséntate buenas tardes Mayra este yo he tenido varias cosas paranormales varios eventos paranormales pero uno que me ha dejado sin como muy sí exacto este hay mucha gente que se enoja cuando voy a hablar de este tema la gente que no que no le guste pues pido respeto no más pero a mí se me aparece la santísima muerte en mi casa y la miré a las 6 de la mañana se me apareció y le tuve miedo pero luego hablé con ella y le dije de que así físicamente no no me daba miedo verla que si se me puede aparecer en sueños y cada vez de que yo la miro se me siento como casi como que se me duerme en la cabeza y ella se me aparece y se me ha aparecido varias veces la miro en sueños la he visto cerca de mí y también a veces miro como se me aparecen cosas que vienen me tocan la cabeza y miro cosas pero esto es como en sueño no sé eso también quiero preguntarle a él en mi sesión si este tema se prestaría mucho para especular y darte una respuesta súper larga pero que no aclara nada porque estamos hablando de algo que tú has visto en sueños o sea algo que es psíquico no pero lo vi en la vida lo vi real primero vi como una sombra y luego se fue transformando y yo pensaba que era mi hijo y no era mi hijo y no estaba dormida la primera vez que lo vi porque le dije a mi hija mi hija prende la luz pero teniendo cuidado de que ella no lo fuera a ver y cuando ella prendió la luz se me desapareció pero yo ya la había ya la había rechazado o sea que la vi y no estaba dormida la primera vez que la vi listo entonces este es un fenómeno que es personal y es subjetivo o sea que se lo vamos a entrar porque no le tenemos explicación pero vamos a uno que no es subjetivo que sí han sido testigos muchísimas personas voy a hablar de uno en especial que lo pueden buscar en internet aunque ya va a ser más difícil encontrarlo porque internet youtube lo ha retirado y enseguida explicamos por qué lo retiró me refiero a uno de los varios medios famosos que hay en Brasil lo voy a decir en español el nombre para que lo busquen Joao de Deus traducido al inglés John of God o en español Juan de Dios pero el nombre con el que lo van a encontrar más en internet es Joao de Deus Joao de Deus ¿de qué se trata? en Brasil hay varios medios que hacen cirugías psíquicas delante de la gente y delante de médicos te sacan tumores y demás del cuerpo haciéndote cirugías con un cuchillo cocina con una navaja ocasionalmente con un bisturí sin guantes sin anestesia sin asepsia eso está muy documentado ya en la televisión Rodrigo Gaviria es un cirujano plástico amigo mío aquí en Medellín dueño de una clínica muy buena de cirugía estética y Rodrigo un día se fue para Brasil a ver esas operaciones vino y me dijo Aurelio sorprendente porque las hacen delante la gente ahí de pie en ningún quirófano a veces ocasionalmente una mesa hay de madera paredes de madera sin medicamentos de ninguna clase pero voy a mencionar algo de Joao de Deus puede que encuentren algo aunque digo ya han retirado mucho y les voy a explicar luego por qué Aurelio ¿por qué no lo hace ya? porque a mí me gusta poner suspenso para que me pongan cuidado Joao hizo algunas de sus cirugías que tengo grabadas porque las bajé antes de que las quitaran con los ojos cubiertos con una toalla completamente cubierto y operando y haciendo operaciones de nariz de pólipos de ojos de toda clase ahora si viene el cuento ¿por qué lo quitaron? tenía un centro allí en Brasil muy reconocido iban políticos personas importantes de muchas partes del mundo que conocían su fama sanaciones reales pero algunas mujeres lo empezaron a acusar de acoso sexual de abuso sexual eso fue a la justicia brasileña y en este momento Joao está preso inmediatamente le cerraron el centro que él tenía lógico ese pueblo ese pueblo ya se empezó a morir porque ese pueblo vivía del turismo espiritual del turismo espiritista o sea que afectó muchísimo la economía de ese sector pero no se trata ahora no se trata de defender a Joao si sí o si no abusó o no abusó que en vez de ponernos a estudiar el fenómeno como tal fenómeno que ahora yo entiendo que no tiene nada que ver con espíritus porque él decía que lo guiaba el espíritu de San Ignacio y de que espíritus de médicos hacían la cirugía a través de él si lo del acoso y eso es verdad y él está en la cárcel eso significa que no había tales espíritus de bondad tales espíritus guías que lo apoyaban porque si así lo sabía por qué permitieron que sucediera esto con él que ayudó a tantísima gente a sanar entonces debo concluir que no se trata de un fenómeno espiritual que no se trata de cirugías de espíritus a humanos sino que se trata de un fenómeno que no entendemos todavía y que debimos haber aprovechado que teníamos allí el sujeto para haberlo estudiado con el método científico pero además de él en este momento hay varios medios brasileños haciendo lo mismo que pues repito debiéramos aprovechar para hacer un estudio serio ¿qué fenómeno hay allí detrás? realmente cómo se produce esas cirugías que son muy comunes entre espíritistas de Asia Jacobo Grinder creo que lo estuve investigando y desapareció así que por eso será que ya vamos a seguir investigando no creo que haya algún voluntario para ir a desaparecer luego gracias Aurelio piedad abre tu micrófono por favor ya nos queda un poco tiempo después sigue Calhuac Calhuac que sea breve porque nos gané el tiempo piedad a la una ten piedad piedad dos bueno no está piedad Calhuac Calhuac dice así Calhú ah Calhú perdón buenas buenas noches voy a abrir mi cámara un segundo me llamo me llamo Carla Huertes por eso que bueno yo quisiera manifestar primero buenas noches a todos quisiera manifestar algo que me pasó pero bueno no sé si no es más bien con misterios mira eso si no es algo muy personal cuando yo era muy adolescente siempre tenía en la cabeza que quería viajar que quería irme de mi ciudad de mi país etcétera me quedaron unas hojas como a dar vueltas no a revolotear en el aire entonces yo dije que me iría muy lejos como esas hojas que estaba viendo guardé ese papel y bueno pasaron 10 años y efectivamente me fui muy lejos luego entre unas y otras porque bueno como todo inmigrante empecé de cero y tenía esa fuerza porque yo no quería regresar nunca más a mi país entonces tenía esa fuerza decir tengo que hacer lo que tengo que hacer de momento que pueda mantenerme en lo que yo quiero hacer entonces bueno yo tenía mi profesión de maestra y resulta de que poco a poco iba yo teniendo muchos trabajos pero diferentes digamos había veces que yo no los quería yo me iba tenía otro tenía otro entonces me empecé a dar cuenta que ciertas agencias de Inglaterra querían como tener longevidad en los trabajos entonces yo dije pues y ahora que hago porque cada vez me daba cuenta que había un obstáculo como que en uno longevidad en otro querían distintas características en lo que en lo que yo presentaba entonces en una de esas le llamaba a mi prima y le digo mira necesito una recomendación de alguien que diga simplemente lo que voy a poner en una hoja entonces mi prima me dijo ok de momento que es por ayudarte de manera profesional yo lo voy a hacer entonces en esa hoja escribió varias características específicas pero muy muy específicas con un trabajo supuesto que yo había hecho pero claro el fin el fin era positivo el fin era benéfico porque yo lo que quería únicamente era trabajar entonces honestamente y tener un trabajo apropiado a mi capacidad y a mi a mis aspiraciones la conclusión es que de pronto me llama la agencia y me dice mira hay un trabajo yo paso la entrevista y esto entonces de pronto la agencia me dice mira el trabajo es tuyo y cuando empecé a ver era la misma dirección era la misma cantidad de infantes que iba a tener prácticamente todas las características de nacionalidad y todo lo que yo había puesto en la primera hoja se reproducía en la vida real con lo que yo estaba haciendo bueno eso entonces siempre me extraño ok gracias esa es la ley de la tradición perdonan este metiche perdonan este metiche porque este metiche va a decir algo super interesante ya que ya habló de hojas revolotear lo cuento bien rápido yo soy benefactor de una comunidad religiosa que se llama Pequeñas Apóstoles de la Divina Redención videos que he compartido últimamente en internet y del hogar del niño que es un sitio para niños huérfanos de padres vivos también y padres muertos resumo tenemos lo que llame el dormitorio público nuestra reñera El Carpinello video que está en youtube hace más o menos 15 días y que grabé hace alrededor de 30 años en mi canal y el dormitorio público nuestra reñera El Carpinello está en un sitio aquí de Medellín muy cerca del centro pero que es una zona medio roja pero precisamente ahí es donde nos necesitan con la obra porque como su nombre lo dice es un dormitorio para que personas de la calle tengan una buena cama una buena ducha una buena comida para ir a dormir empezamos con señoras mujeres jóvenes y hasta ahora nos hemos conservado así no lo pudimos ampliar a hombres pero prestamos el servicio con mujeres yo estuve en el momento de la inauguración ya les dije por qué y el el dormitorio tiene una puerta de garage de garage de cochera y una noche que llego yo a hacer visita están estas monjas medio asustadas en el mismo momento que yo llegué antecitos antes y qué pasó no la hermana tal llegó en la camioneta le abrimos la puerta del garaje la cochera para que entrara su carro porque recuerde que es una zona medio roja y en el momento en que abrimos la puerta se formó un remolino de viento una turbulencia y en ese remolino de viento en esa turbulencia la monja me cuenta yo vi unos billetes dando vueltas ahí en el aire al lado de mi ventanilla del auto y yo saqué la mano y agarré esos billetes que estaban flotando dando vueltas ahí en el remolino los agarré pero cuál es lo extraño de la cosa estábamos construyendo un dispensario médico para primeros auxilios de personas y necesitamos un dinero para una puerta del dispensario no me lo van a creer fui testigo en ese instante la cantidad de dinero que ella agarró en el aire era el dinero que estaba monetando para esa puerta Aurelio pero es que eso es una zona rica y la gente tira los billetes a la calle y después el viento hace un remolino los levanta cuál zona rica es una zona pobre y la exactitud del monto ahora el enteo es que asaltaron a alguien ahí y los ladrones no alcanzan a llevarse todo el dinero y se les derramó eso tampoco hay así gente rica como para asaltar en ese punto bueno continuamos Pepe tiene la mano alzada hace rato ok está sí piedad de estantes porque no estuvo pues referente a lo que compartió Carla bueno me hizo acordar de que yo también una vez corrí con la maleta en año nuevo a las 12 del día con la maleta alrededor de la cuadra en la manzana que le llaman igual empecé a viajar ¿no? entonces pues porque yo creo como dice el doctor Ramiro es la es la la cuántica ¿no? que tú comienzas a enfocarte en eso y lo atraes y se cumple bueno desde mi punto de vista así que vamos a ver piedad por favor después sigue Pepe ¿o se te escucha cariño? ni se te ve o si se le ve pero no se le escucha oh qué lástima qué lástima arregla tu audio preciosa ¿sí? le esperamos mientras Pepe vas compartiendo tú buenas tardes preséntate por favor buenas tardes soy Pepe Vergara y les hablo de Los Ángeles California ah qué pillada qué pillada no está en Cartagena mi abuelo decía el que no cae día cae noche pero cae mi corazón mi corazón se divide entre Cartagena y Perú cuál parte de Perú no sé pero a lo largo de Perú tengo muchísimas anécdotas pero para respetar el tiempo alocado no voy a hablar de ninguna de estas cosas tal vez en otra oportunidad pero sí quiero decirle a Mayra que yo he tenido varios varias pacientes de México que les ha pasado algo parecido con la Santa Muerte o con otras cosas y en las terapias se ha dado cuenta de qué pasa y quién es o sea que si de pronto una terapia te puede ayudar a resolver y a clarificar muchas cosas eso es todo gracias ya tiene cita ya tiene cita con Aurelio está esperando nada más ahí se va a enterar de todo claro gracias Pepe Flor chiquitito por favor abre tu micrófono hola perdón hay mucho ruido aquí pero yo vivo en el estado de Washington y está muy frío afuera para que me salga este yo quiero nada más decir algo yo por alguna razón siempre en todo tengo muchas cosas que compartir pero una de las cosas que yo he observado a través de mi vida es que en todo todo aparece el número 11 en mi en mi fecha de nacimiento en mi seguro social tiene cuatro unos incluso en las placas de mi carro están las letras y luego dice 11 11 o sea en todo ok eso para ti es lo singular gracias si lo singular aparte de muchas otras cosas ok si nos quedó el chico el tiempo gracias Flor gracias coincidencia creo que el 11 lo relaciona con la muerte hay personas especializadas en neurología la vez que pueden informar al respecto maestra Aurelio si ya vamos terminando hay que hablar de los cursos creo que el doctor Ramiro Montaño es el siguiente en curso ¿verdad Ramiro? vas a mencionarlo si el próximo 19 y 20 de marzo vamos a hablar de los cursos os esperamos a los cursos 19 y 20 de marzo ¿cuál es el curso? 19 y 20 de marzo desarrollo multisensorial hablaremos y aprenderemos muchas técnicas para toda esta parte que estamos hablando hoy sobre situaciones o vivencias paranormales realmente es un inicio de una gran escuela que realmente tiene sentido y cómo entender la vida cómo desarrollar muchas habilidades y cómo entender todos estos procesos que están fuera del alcance del método científico y que están ahí que son reales que los vivimos y que hacen parte de nuestra historia entonces ahí estaremos todos os esperamos 19 y 20 de marzo y realmente trata sobre todo este tema y cómo entenderlos cómo estudiarlos y cómo adentrarnos en ellos porque podemos provocarlos producirlos y crearlos ¿no? y ya sabéis donde ponemos nuestra atención es lo que entra en nuestra vida entonces ahí vamos os espero con mucho cariño también encuentran en la página del maestro Aurelio ¿no? ahí está el curso está en la página de maestro Aurelio Aurelio Mejía punto com ahí van a encontrar ese curso y el resto de cursos que en unos minutos nos va a decir el maestro Yolanda lo que yo entendí del maestro del doctor Montaño es que nosotros todos tenemos el potencial para hacerlo sin embargo él nos va y como no sabemos entonces él nos va a dar técnicas tácticas procesos para lograr obtener esos esas técnicas ese sistema o sea la parte teórica digamos así entre comillas para poder potenciar lo que ya están dentro nuestro cierto pudiera ser así si son técnicas para poder potenciar desarrollar y sobre todo para estar atentos a todos esos fenómenos que por el ruido en el que vivimos y muchas circunstancias no los captamos o no sabemos cómo tratar este tipo de fenómenos o pasan de capa percibido tenemos que cumplir ciertas características para poder participar en eso tenéis que ser personas maravillosas y ya está con muchas ganas o sea todo lo de acá ya podemos entrar exacto con muchas ganas de vivir descubrir el mundo y descubrir más allá de el cuerpo atómico estupendo gracias ya está próximo ya falta boquísimo sí en dos semanas creo que haremos la clausura contigo sería interesante hacer la clausura contigo porque coincidiría con el café con el café de gloria y sería muy interesante participar con mucho gusto con mucho gusto yolanda buenas tardes por favor buenas tardes soy yolanda bojo de montreal y aquí tengo la lista de los cursos como acaba de decir ramiro el doctor ramiro el curso de ellos visión ultrasensorial 19 y 20 de marzo y se comunican con roxana al número 57 más el más 57 322 58 28 5 52 luego sigue el curso presencial en méxico 14 y 17 de junio y perdón ahí está quien están preguntando que cuando iba el maestro porque acá en el chat están preguntando cuando iba a méxico ahí lo tienen del 14 al 17 de junio y a austin curso presencial también del 15 al 18 de junio y se comunican con la licenciada erica ortiz al número más 52 984 214 14 92 luego sigue el curso presencial presencial en madrid del 7 al 10 de julio también se comunican con roxana alma 57 322 58 28 5 el nuevo curso presencial en lima perú del 17 al 20 de septiembre y se comunican y se comunican con la aquí nuestra querida gloria cosillo y el último curso del año por el momento es en medellín del 4 al 7 de noviembre y también la comunicación es con roxana al voy a dar el número de nuevo más 57 3 22 58 285 bueno esos son los cursos para este año gracias estoy poniendo en el chat el número mío el 0 51 999 8 9 4 12 es para el curso presencial en septiembre y además para yo tenerlos en lista agregarlos y compartirles la información y compartirles el zoom compartirles para los siguientes cafés que tenemos el siguiente vendría a ser el 13 creo pero igual estamos en frecuente contacto agrégueme nomás no soy tan largosa no suelo mandar mucha información principalmente lo que comparte Aurelio y lo que tiene que ver con este café ¿de acuerdo? Aurelio ¿quieres cerrar? ¿quieres hacer algo? aquí listo en la página del maestro de www www.aureliomechia.com arriba una pestañita donde dice cursos ahí está toda la información están todos los detalles de las personas que dan la información ¿de acuerdo? sí ya puesto yo también acá en el chat mi número bueno entonces nos despedimos esta vez no voy a poder ir a ver las ballenas blancas del ártico porque no pueden pasar por Ucrania y Rusia por temor a que las confundan con sus marinos entonces esta vez no va a haber ballenas blancas del ártico claro hay que seguir orando para la paz pero doctor perdón maestro Aurelio que así global que le dirías a todas las personas que nos han compartido esas cosas tan singulares que quien obra como obra ya lo dijo el doctor Montaño pero de repente lo que llegaron después ¿qué explicación debía? para dejarlos un poquito tranquilos sí la pregunta ahí es ¿qué somos? ¿somos un cuerpo movido por una energía o somos una energía que tiene cuerpo? ¿qué fue primero la materia o fue primero la energía que en el fondo desde cierto punto de vista también sería materia si lo vamos a tomar como fotones de luz o como cuantos de calor la física de Newton asumía la materia y luego estudiaba las propiedades de la materia ya esto está dando un giro ya la física cuántica más bien estudia la energía y las propiedades de la energía entonces si la energía primera ya esto es un suponcio un supositorio virtual si la energía primera tuvo la capacidad de crear toda la materia que existe con todos los fenómenos que le conocemos y nosotros somos parte de esa energía primera creadora significa que nosotros también podemos co-crear todavía fenómenos pero en fin le estoy quitando el tema al doctor Ramiro Montaño y a nuestra amiga levantando la mano te dijo sabes que yo lo voy a explicar mejor no levantando la mano le digo no puedes haber lo explicado de mejor manera y sencilla la verdad que lo haces de una manera estupenda como siempre y tienes toda la razón en tu explicación lo haces más sencillo que lo hago yo doctor Montaño a mí me da la curiosidad de que porque es por ejemplo en el caso de Mayra que ve que imagina o que ve sombras la otra compañía la otra colega que habla con los animales personalmente yo lo considero como que la energía está obrando para protegerla de algo o sea no pases porque algo te puede pasar o que se yo esa es la parte en la cual yo la veo pero doctor Montaño como lo ve hay dos formas de explicarlo una es la forma médica del método científico que podríamos decir que se basa en un efecto neurótico y podríamos hablar desde la neurosis de ver las energías y de traducirlas a lo que nosotros queremos ver pero realmente si lo vemos desde la ciencia desde la física cuántica podemos ver más allá del mundo de los resultados que es el mundo en el que vivimos entonces si traspasamos una barrera de frecuencia podemos comunicarnos con el mundo de lo real y el mundo de lo real está en lo invisible y se basa en los procesos energéticos que pueden ser creados o por nuestra mente o están ahí para anunciarnos o darnos información es la explicación más correcta que hay en el pasado habían muchos enfermos neuróticos en los psiquiátricos hoy día si os dais cuenta los psiquiátricos están casi vacíos porque ya se está manejando todo este tipo de fenómenos de una forma totalmente distinta y se está ayudando las personas no a que vayan al psiquiatra sino que aprendan a manejar esas energías evolucionen y trabajes con ellas porque son parte de nuestra vida de nuestra realidad entonces es comenzar a aceptar que hay algo más allá del mundo de los resultados y como co-creadores como ha dicho el doctor Aurelio podemos co-crear o podemos ir más allá de la barrera de frecuencia atómica miremos algo bien sencillo para los antiguos los cavernícolas y demás esto del internet del gps de que algo en el auto me diga avanzo 200 metros gira a la derecha tome por el carril de la izquierda desvíese por aquí eso yo decía wow paranormal y ustedes saben que eso no es nada paranormal para los antiguos ahora lo sabemos pero los antiguos claro para los antiguos ver la aspiradora que yo tengo aquí robótica redonda que recorre toda mi casa aspirando y cuando va a llegar a una pared o algún objeto gira y lo evade wow pero si eso no tiene ojos como hace para evadir como hace para no chocar como hace para regresar al centro de carga si yo ya lo entiendo porque yo soy electrónico pero para un antiguo estamos hablando algo milagroso paranormal claro igual a nosotros también Aurelio nos llegan con diagnóstico de psicosis y al final que nos escuchan voces esto y lo otro y resulta que son hermanitos que tienen dentro y que le van diciendo cosas ¿no? para proteger o lo que sea y de psicosis física biológica no hay nada cuando yo era joven niño leía la historieta de superman que tenía visión de rayos x y que podía ver a través de las cosas y ahora todos los aeropuertos tienen eso ven mi maleta por dentro sin abrirla vean lo maravilloso que es fue un placer realmente volver a contar con la participación de ustedes nos volvemos a comunicar el día domingo 13 Dios mediante bueno otra vez yo dale con Dios mediante ahorita Aurelio me da les pido por favor que me escriban a mi whatsapp 051 1-999-88-9412 y yo les voy a mandar el enlace para eso muchas gracias pero un momento que usted me puso a pensar usted cree que es que yo le escucho y yo no pienso yo le escuché que usted dijo que el año nuevo usted salió por la cuadra corriendo con una maleta dando la vuelta y que ahora viaja mucho no no ya me dio la idea hace muchos años no no en este año nuevo yo voy a correr dando la vuelta a la manzana con una joven bien bonita hace muchísimos años viajé porque eso es una creencia que si tú sales con una maleta vacía a correr la cuadra o la manzana viajas y en ese caso viajé y de ahí no paré de viajar entonces es creo yo no creo estoy segura es la ley de la atracción lo que tú te enfocas se multiplica entonces si yo me enfoco en positivo a lo positivo y Aurelio cuántas maletas habrá salido que recorre el mundo a cada momento ¿verdad? sí y me han pasado anécdotas con maletas pero sería tema de otro programa creo que continuamos la próxima con esos temas que están tan interesantes hay muchos que se han quedado sin participar y tal vez el doctor Ramiro Montaño ya nos pueda dar más explicaciones cuánticas Pepe Vergara también se ha quedado yo estoy segurísima con mucha información ahí ¿verdad Pepe? podemos continuar el tema y ya ustedes lo explican un poquito mejor ¿ok? un fuerte abrazo muchísimas gracias nos estamos comunicando el domingo 13 vayan inscribiéndose para el curso del doctor Ramiro Montaño de Vanessa y de Aurelio Mejía búsquenlo en su canal no perdón en su página web Vanessa o Johanna 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 perdón Johanna Navarro perdón eso era para ver si estabas atento Pepe gracias un fuerte abrazo adiós sigamos orando por la paz del mundo un abrazo gracias ¡Gracias!